Rafa García es un salvadoreño con discapacidad. Como pueden ver, uso una silla de ruedas de color amarillo. Se llama Bombo Lvi, esta es silla de ruedas. Y aparte, soy deportista. Estamos participando en la categoría de físico-culturismo. Hago carreras. Y tengo un canal de YouTube. Soy empleado, soy consultor en temática de discapacidad. El primer reto que mi familia me acompañó fue aceptar que tenían un hijo con discapacidad. El segundo reto fue la escolaridad para una persona con discapacidad. Es muy difícil encontrar una escuela que le diga bienvenido. Mi primer empleo me tardé cuatro años en encontrarlo. Vivimos en un país que le cuesta no solo a las personas con discapacidad encontrar un empleo, sino a todos, personas con y sin discapacidad. Y después fue un reto en independizarme. Permitirme a mí salir a la calle y ser independiente por mí mismo. Los deportes que practico primero son surf. Vamos a la playa El Sonte a surfear. Y es un surf adaptado. Personas con y sin discapacidad en la misma sesión. También hago carreras de distancia. Es atletismo de calle. También en 2018 aperturamos una categoría de físico-culturismo en silla de ruedas. Ir al gimnasio me permite manejar bien mi silla de ruedas y poder tener una calidad de vida perfecta para poderme trasladar de la silla de ruedas a la cama, al baño y todo esto. Esos son los deportes que yo hago. Esta vida es como una moneda. Una moneda tiene dos caras. Una cara de nuestra vida es esta parte que tenemos muchos problemas y nosotros decidimos rendirnos. Yo te recomiendo que veas la vida con esa otra cara de la moneda. Con la cara de la moneda que estos retos te van a servir para ser alguien más grande, más fuerte. Mucha gente tiene muchos problemas. Mi problema no es mi cuerpo. Mi problema es las barreras de este país. Unas barreras como un transporte colectivo que le falta todavía accesibilidad. Aceras llenas de obstáculos. Falta de oportunidades para personas ciegas, para personas sordas, para personas con discapacidad intelectual y mental. Los problemas aquí en nuestra vida simplemente son cosas de actitud.